Personas Trabajadoras Independientes Para ti que trabajas de manera independiente, el IMSS te ofrece un nuevo esquema de seguridad social. Ingresa a www.ims.gov.mx-personas-medio-trabajadoras-medio-independientes y da clic en iniciar el trámite. Para realizar el trámite, debes tener a la mano tus siguientes datos. CURV Número de seguridad social Y un correo electrónico personal. Posteriormente, escribe las letras de la imagen que se muestre y da clic en continuar. Verifica que tus datos en RENAPO sean correctos. En caso de que identifiques alguna inconsistencia, deberás acudir a la institución que corresponda para solicitar tu corrección de datos. Proporciona tu domicilio particular, captura el código postal y da clic en buscar. Después, selecciona tu colonia y captura tu calle y número. Selecciona la subdelegación que corresponda a tu domicilio y captura un número telefónico de contacto. Ahora, captura el monto de tu ingreso mensual. Recuerda que es muy importante informar correctamente el monto real de tus ingresos, ya que el pago de las prestaciones en dinero se calcula en función de dicho ingreso. Selecciona la ocupación que desempeñas como persona trabajadora independiente. Verifica que tus datos sean correctos. En caso de requerir alguna corrección, puedes hacerlo con el botón regresar. Revisa las fechas de tu periodo de incorporación al IMSS, así como el monto de las cuotas que deberás cubrir y la fecha límite de pago. Lee y acepta los términos y condiciones. ¡Listo! Has concluido con tu trámite. Ahora deberás descargar el comprobante y el formato para realizar el pago de tu aseguramiento. También los recibirás por correo electrónico. Para concluir con tu incorporación, podrás realizar el pago a través de tres opciones. 1. Utilizando tu línea de captura en las ventanillas de los bancos autorizados. 2. Pago en línea a través de tu portal bancario. 3. Realizando una transferencia por SPAY registrando los siguientes datos. Nombre del beneficiario IMSS. Clave 044-180-00-10-6867-27-8-2. Número de cuenta. 0010-6867-27-8. Banco Scotiabank. Referencia o concepto. Capturar tu número de seguridad social NSS de 11 dígitos, sin espacios ni guiones. Asegúrate de anotar tu NSS en el campo de referencia y capturar la cantidad exacta de tu pago. Para identificar tu pago, es importante enviar el comprobante del pago en línea y todos tus datos al correo electrónico coordinacion.afil.imps.gov.mx. Si realizaste tu pago utilizando tu línea de captura a través de una ventanilla bancaria o tu banca en línea, no es necesario enviar el comprobante de pago. ¡Realiza tu registro en clínica! Para poder recibir los servicios médicos, es necesario realizar tu registro y el de tus beneficiarios legales en la clínica del IMSS que te corresponda. Consulta toda la información en www.ims.gov.mx-personas-medio-trabajadoras-medio-independientes